Cuando te vi supe que eras mi amigo y desde ese día estás conmigo Dabas esos saltos, me conocías, ya estamos juntos para toda la vida Cuando te vi supe que eras mi amigo, cuando te vi ya te conocía Cuando te vi supe que eras mi amigo y desde ese día estás conmigo Dabas esos saltos, me conocías, ya estamos juntos para toda la vida Cuando te vi supe que eras mi amigo, cuando te vi ya te conocía Cuando te vi supe que eras mi amigo